Hey, ¿has creado algún videojuego y te gustaría que alguien más lo conozca? Bueno, no importa si tu juego lo consideras bueno o no, o si aún no está terminado, siempre y cuando lo hayas hecho tú o con tus amigos, tal vez puedas sacarle algún provecho. He decidido empezar una nueva serie de videos en donde estaré jugando sus juegos cada semana y al final de cada mes, el juego más divertido se ganará un premio. Entre ellos, algunos gift cards o tarjetas de regalos de Amazon, Google Play, App Store, PlayStation Network, entre otras más, tú eliges. ¿Y cuáles son las reglas? Bueno, primero que nada, tu juego tiene que ser creado por ti mismo o por tu equipo y tu juego no puede incluir una música de fondo con copyright, o sea, que tenga derecho de autor y que no te pertenezca. Tampoco puedes descargar juegos del internet de otra persona y luego hacerlo tuyo. Por otro lado, no importa con qué programa lo hayas creado, pudo haber sido hecho con cualquier engine, Game Maker, Unity, Godot, etc. No importa. Por último, solo debes enviarnos tu juego a nuestro correo electrónico, mijuego.com Como asunto o título del mensaje, pon tu nombre y el título de tu videojuego. Y no te olvides de escribir en el mensaje tu nombre completo, tu edad y de qué país vienes. Y no, no importa qué edad tengas, puedes participar aún si eres menor de edad. Pero recuerda que solo puedes enviar un solo juego por semana, ya que estaremos eligiendo cuál fue el mejor juego de la semana y luego, a fin de mes, estaremos eligiendo cuál se merece el premio. Ah, y si tu juego ocupa más de 25 MB y no lo puedes enviar como mensaje ayuntado, puedes enviarlo directamente desde Google Drive o puedes subirlo a algún servidor como Mega o Mediafire y enviar los enlaces en el mensaje que nos envíes. Si tu juego está hecho en Game Maker, puedes enviarnos los archivos de tu proyecto o puedes enviarnos un ejecutable de tu juego. Preferiblemente el ejecutable. Y si tu juego está hecho con cualquier otro engine que no sea Game Maker, entonces debes enviarnos un ejecutable definitivamente. Y si tu juego está en el App Store o en el Google Play y es gratuito, puedes enviarme los enlaces y lo jugaré desde allí. Muy bien, mucha suerte a todos, aquí espero sus juegos, pendiente a mis videos y no te olvides de activar las notificaciones de este canal. Mi nombre es Aderly Céspedes, chao.